Existe un lugar en Sudamérica, en los dominios del lago sagrado del Titicaca, donde aún se oyen rumores milenarios de un gran diluvio universal, que acabó con civilizaciones tecnológicas y avanzadas. Es en este mágico entorno y alrededores como Cusco, Puno, Juliaca y Arequipa, que es posible encontrar extrañas formaciones rocosas, denominadas hoy en día como portales dimensionales. Pero sobre todos ellos, es el portal de Wilkauta, que significa en Aymara, Casa de la Divinidad o Casa del Sol, el que se distingue como el más enigmático y poderoso centro de energía y veneración de Sudamérica. Pese a que esta enigmática entrada a otros mundos es muy famosa hoy en día, no siempre fue así.